¡Lo piden! ¡Lo reclaman! ¡Qué buena primisión! ¡Esta! 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 Ojalá no vuelvas más cuando alguien te haga sufrir No me pidas perdón porque yo no te perdonaré Reición de la mala hierba, mentirosa mosca muerta No me pidas perdón porque yo no te perdonaré Que se vaya, que se vaya, que no vuelva, no quiero verla Que se vaya, que se vaya, que no vuelva Esa mala hierba ¡Así, así, así, así! ¡Así se baila mi amor! Ojalá no vuelvas más cuando alguien te haga sufrir No me pidas perdón porque yo no te perdonaré Reición de la mala hierba, mentirosa mosca muerta No me pidas perdón porque yo no te perdonaré Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que no vuelva No quiero verla, que se vaya, que no vuelva Esa mala hierba Que se vaya, que se vaya, que no vuelva, no quiero verla Que se vaya, que se vaya, que no vuelva, esa mala hierba Bailando de amor Porque sé que te gusta Te gusta, te gusta, te gusta ¡Oh, sí!